Televidentes y amigos de TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com Podría decir muy buenas tardes, pero lastimosamente no lo es, ya que la ciudad de Cúcuta ha sido epicentro de hechos violentos en los últimos días, en las últimas semanas y por supuesto ya han aumentado, las cifras han aumentado de los ataques, atentados y por supuesto hechos violentos como el que se presentó el día de hoy, la tarde de hoy, a pleno mediodía en la cual atacaron a dos personas. Estamos en estos momentos en la avenida 0 con calle tercera del barrio La Ceiba, en nuestra ciudad de Cúcuta, donde fue el primer ataque, el primer hecho violento. Vamos a hacerle a ustedes en vivo y en directo una recolección de cómo fue que sucedió este lastimoso hecho hacia una persona, un funcionario de seguridad de la empresa Eagle, empresa de seguridad Eagle, en donde antes de avanzar queremos mostrarles a ustedes exactamente cómo fue. Estamos ubicados en la calle tercera, en donde sucedió este hecho. Vamos a explicarles a ustedes paso a paso, según como nos han anunciado extraoficialmente a las cámaras de telecúcuta.com ¿Cómo fue que sucedió los hechos? Pues acá, en donde ustedes están viendo, en esta pared, fue que chocó la persona, el hombre que conducía el carro marca Nissan, en donde fue atacado por una persona que se movilizaba en una motocicleta X100, una motocicleta marca X100, una persona de test morena. La persona, según los testigos, las personas que nos han hablado extraoficialmente, quien fue el atacante, era de test morena, grande, y se movilizaba en una motocicleta X100, por seguridad, no nos han mostrado, no nos han dicho las placas, pero nosotros estaremos más adelante, por medio de nuestro canal digital, mostrándoles a ustedes cómo fue este hecho que ocurrió entonces. Acá, en donde estamos ubicados, fue donde chocó el auto en el que se movilizaba este hombre de la empresa de seguridad Eagle. El nombre, como ya hemos anunciado, o como ya se ha conocido, era directivo de la empresa Eagle. Su nombre es Daniel Ricardo Fernández, hombre joven, en donde fue impactado con cuatro balas, cuatro disparos, acá en este punto. Y fue así como dio reversa, este hombre dio reversa, y empezó a transportarse en su vehículo. No sabemos cómo, y la gente no se explica aún cómo. Tuvo fuerzas para dar reversa con su vehículo, y dirigirse hacia el otro andén, la otra acera de esta calle, exactamente a donde nos estábamos dirigiendo en estos momentos. La persona alcanzó a dar reversa ya herido por cuatro impactos de balas, según los testigos. Acá, sobre esta acera, se montó el carro donde estábamos en estos momentos ubicados, y fue así como chocó finalmente hacia este árbol que ustedes están viendo en estos momentos. Hacia este árbol, ahí vemos, observamos en las cámaras, en vivo y en directo, cómo están aún las partes del stock del vehículo, en donde ya finalmente, pues quedó, chocó, el auto en el que se movilizaba Daniel Ricardo Fernández, funcionario de la empresa Eagle, la empresa de seguridad. ¿Y qué pasó con el atacante? Pues según los testigos, nos informan que una vez la persona, Daniel Ricardo, cuando chocó con este árbol, el hombre que iba en la motocicleta dio reversa también y huyó en esa dirección, hacia la parte de la avenida Cero, hacia la parte de arriba de la avenida Cero, es decir, cruzó la calle, giró y siguió. También nos han informado extraoficialmente las personas que esta persona, el atacante, cuando Daniel Fernández cruzó o se ingresó a esta calle, a esta calle tercera del barrio La Ceiba, el hombre lo estaba esperando en esta esquina y también giró junto con él, en esta esquina, como estamos observando, y giró junto con él, cuando fue directamente que lo atacó en la mitad de la calle, en donde les iniciamos este en vivo y en directo. ¿Qué se sabe aún con esta persona atacante? Aún las autoridades no nos han dado un reporte. ¿Y a qué vamos con todo esto? Televientes y amigos de TVJ.com A que estos hechos violentos, estos atentados terroristas que se han registrado en los últimos días en la ciudad de Cúcuta a lo largo de este 2021, han sido prácticamente diarios hechos violentos que rechazamos y que por supuesto cabe resaltar que los medios de comunicación hemos hecho una alianza para decir no a la violencia, para hacer un llamado al gobierno nacional, a las autoridades competentes que fijen y tengan, por supuesto, los ojos puestos en la capital norte santandereana, a raíz del índice de inseguridad, de delincuencia, de ataques violentos, de hechos violentos, de atentados terroristas, y que las autoridades lastimosamente se han conocido muchos. Y es que con solo un conteo de los hechos que TVJ.com ha asistido, TVJ.com ha registrado por medio de nuestro canal digital, hemos logrado observar así a simple vista un conteo en el cual hemos hecho 11 personas han fallecido por hechos violentos. Un conteo desde el 1 de septiembre, como les digo, esas serían unas cifras indicadas por parte de nosotros, cifras que no se niegan porque las hemos registrado por nuestras cámaras digitales. 11 personas fallecidas por hechos violentos, 7 personas por arma de fuego, 1 un feminicidio por asfixia mecánica, 1 por arma blanca, un cuerpo encontrado con medio cuerpo consumido por animales carroñeros, y 4 personas heridas en estos mismos hechos. Esto haciendo un conteo, como les digo, desde el 1 de septiembre, hechos violentos que han aumentado, y sin contar televidentes, los atentados terroristas que hemos registrado. 5 atentados que van hasta el momento, en el cual han dejado no solamente heridos funcionarios de la fuerza pública, sino también muertes por parte de civiles, personas, la ciudadanía, que finalmente son los que también corren peligro, ya al movilizarse por cualquier calle de la ciudad de Cúcuta. En estos momentos, las personas se sienten inseguras, las personas piden ayuda, piden más cuidado por parte de las autoridades, más seguridad. Seguridad que lastimosamente aún no se ha visto, no se ha comprobado, a pesar de todas las labores que la Policía Nacional avanza. Y hoy, precisamente, los medios de comunicación, queremos dirigir este mensaje, estando en el lugar de los hechos, informándoles a ustedes, cómo es que suceden estos hechos violentos, que sin saber, a cualquier hora del día, pleno mediodía, suceden. Y por supuesto, ponen en riesgo la vida de las personas, esta vez, quitándole la vida a un funcionario, de la empresa Eagle, repetimos, su nombre, como ya hemos conocido, es Daniel Ricardo Fernández, se movilizaba en un vehículo de placas EOL 298, de la ciudad de Cúcuta, marca Nissan, quien chocó finalmente en el árbol que estamos mirando en estos momentos. Pero, cabe aclarar que los impactos de bala, cuatro exactamente según los testigos, fueron, en donde inicialmente, presenciamos este en vivo y en directo para todos ustedes, para hacerles una recolección de los hechos, de cómo fue que sucedió este ataque. Prácticamente, al mismo tiempo, en el que se estaba presentando este hecho, este ataque, fue también el que se presentó, en el barrio Bellavista, de la ciudadela La Libertad, en donde también perdieron la vida dos hombres, otros hechos violentos, es decir, en solo, o en pleno mediodía, tres personas pierden la vida de la ciudad de Cúcuta. ¿Por qué? ¿Y qué se sabe hasta el momento? Las autoridades, pues, más adelante se pronunciarán, pero la verdad es que exigimos, exigimos respuestas, exigimos seguridad, como ciudadanía, como medios de comunicación, y por supuesto, voceros, para informarles a ustedes, de cómo es que se presentan, todos estos hechos, o ataques violentos, en la ciudad de Cúcuta. Cabe resaltar también, que este no es el primer ataque, a un directivo, de esta empresa, que sufre un atentado, y esta es la empresa recordada, o del recordado Julio Casas, para las personas que lo conocen, quien se encuentra preso, por corrupción de menores, y es una empresa, pues, cuestionada, que tiene contratos en la gobernación, del norte de Santander, y la alcaldía de Cúcuta, según, pues, se ha conocido, cabe resaltar, es una información que decimos, para nadie, es un secreto, sin embargo, pues, hacemos este seguimiento, o hacemos, damos esta información, a todos ustedes, en vivo y en directo, para que conozcan, y sepan, como tal, cómo es que suceden, estos hechos, rechazamos, rotundamente, numeral, SOS Cúcuta, numeral, no más violencia Cúcuta, no más ataques, ese es el llamado, que hacemos el día de hoy, la ciudadanía, y por supuesto, los medios, de comunicación, de nuestra ciudad de Cúcuta, un llamado, importantísimo, a las autoridades, al gobierno nacional, al ministerio, de defensa, quienes finalmente, tienen, que darnos, ayuda, respuestas, entre tantos, ataques, que se han presentado, en la ciudad de Cúcuta, de esta manera, les informamos, a ustedes, hemos visto, extraoficialmente, video de las cámaras, de seguridad, que más adelante, estaremos, compartiéndoles a ustedes, por supuesto, por nuestro canal digital, hemos visto, la recolección, de los hechos, un atacante, una persona, de test morena, que se transportaba, en una motocicleta, de marca, X100, y pues, esta persona, fue la que le propinó, cuatro disparos, al funcionario, de esta empresa, de seguridad, Eagle, de nuestra ciudad, de Cúcuta, que a pesar, de todo, es una persona, es un ser humano, que no, debe morir, o que de cierta manera, la integridad, la vida, se debe respetar, ese es el llamado, por eso, finalmente, a pesar, de hacerles, una demostración, a ustedes, en vivo y en directo, de cómo sucedieron, los hechos, ese es el mensaje, que TVCúcuta.com, hoy hace, a toda la ciudadanía, y le quiere, por supuesto, informar a ustedes, cómo suceden, estos hechos violentos, vamos a leer, un poquito, de los mensajes, en estos momentos, para las personas, que están conectados, con nosotros, Víctor Contreras, nos dice, la ineptitud, de la alcaldía, y la policía, tantos uniformados, y los hechos, violentos, no disminuyen, bueno Víctor, gracias por su comentario, por supuesto, hay muchas personas, que nos están compartiendo, en estos momentos, muchas gracias, a todos ustedes, por estar conectados, que dice, nos dice también, Peter, del Baus, que la alcaldía, va a hacer, que va a hacer, para protegernos, es una pregunta, que se hace, como él, muchas personas, bueno, esos son, algunos de los comentarios, gracias a todas las personas, que están conectados, con nosotros, estaremos más adelante, informándoles, a ustedes, y por supuesto, esperamos, que no sea, en hechos violentos, como estos, que se vieron, y se registraron, en la tarde, de hoy, hasta aquí, va toda la información, recuerden, que mi nombre es Rosa Hernández, y estaremos informándoles, a ustedes, por TVCuguta.com, gracias.